No es eso. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te voy a explicarle, Paola. Me la compré y te la atendí. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Paola. ¿Y a quién me están llevando? Mire, aquel policía que está allá, ¿quién nos dijo? Ese que está ahí. ¿Quién nos dijo? A él, abuso de poder. Es un abuso de poder total. Luis, es un trabajo. Yo aquí trabajo todo el día. Todos los días. ¿Y me van a llevar? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo haces? Que me lleve como delincuente. Que se ve en el mundo. Que me lleve como delincuente. No, 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 no. Que me lleve como delincuente. Que me lleve como delincuente. No, Maris, pero... ¿Y qué? No, no, no. A suerte. No, no, no.